Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso, como muchos me habéis pedido por Instagram, es que os cuente la historia de las chiquitinas. Voy a empezar por la historia de Saku y de Roo. La historia de estas dos chiquitinas comienza en septiembre, cuando yo, después de unos meses de haberme informado, me pongo a buscar adopciones. Como en ninguna protectora de cerca de mi ciudad hay cobayas, me pongo a mirar pues en lo típico, en mil anuncios, en segunda mano y tal. Y en mil anuncios veo el anuncio de un chico que me dice, bueno que pone, que tiene dos cobayas en adopción, las dos hembras, madre e hija. Veo que es de hace un mes, así que me pongo en contacto con el chico este, para preguntarle si aún la sigue teniendo y tal. Me dice que sí, que aún las tiene, que hace alrededor de 5 o 6 meses que las tiene en el pueblo, porque él por temas de trabajo no las puede cuidar y entonces se las está cuidando su madre. Yo más o menos ya sabía un poquito más, sabía bastante de cobayas, así que eso me hizo sospechar bastante del estado en el que estarían. Me pasa fotos de las dos, fotos que más tarde descubriría, que eran fotos antiguas, donde salían estas dos chiquitinas, en una jaula bastante pequeña, no, eran dos jaulas pequeñas unidas por enfrente, eran de las típicas con una puerta lateral que sube y baja, pues eran dos y estaban unidas para que pudieran ir de un lado a otro. Yo pues viendo eso dije, bueno, pues venga va, me gustaron y tal, y bueno, aunque no me hubieran gustado, tenía tantísimas ganas de adoptar dos cobayitas y ya me había informado tanto que me daba igual como fueran. Así que le dije que sí, que vale, y quedamos para que me las diera el 4 de octubre del 2016. El primer, bueno, me las trajo cerca de mi casa porque si no era un coñazo iría con las jaulas porque me dio las dos jaulas que había. Y bueno, quedamos y me las enseñó un poquito, Saku tenía el pelo ultra largo, no les distinguía la cabeza del culete, así que me las llevé a casa y las dejé la primera noche tranquilas, les quité la suciedad que había, les quité el pienso de mixtura que tenían, les puse un poquito de heno porque él me había traído alfalfa y bueno, les quité también los megatrozos de zanahoria que tenía porque a lo mejor tenía tres o cuatro trozos de zanahoria así de largos, en plan había cogido una zanahoria, las había cortado a tiras y se la habían puesto. Vamos, un subidón de azúcar, tremendo para ellas. Así que el primer día las tuve en la jaula sin tocarlas y ya al siguiente día las cogí para ver en qué estado estaban. Las debería de haber llevado directamente al veterinario, sí, pero me las trajo a las 8 de la noche y a esa hora ya había cerrado el veterinario, además prefería que se relajaran un poquito del viaje y tal. Así que esperé al día siguiente, al día siguiente las saqué, y me encontré con que tenían un montón de nudos. Ru, a pesar de tener el pelo cortito, tenía en el culo un nudo bastante grande, pero lo peor era Saku. Saku tenía todo el pelo lleno de nudos, la parte de atrás era un único nudo y bueno, dije, bueno, pues esto poco a poco ir cepillándolo. Me puse a cepillarlas y entonces les vi las uñas. Las tenían ultra retorcidas. Por Instagram es muy probable que ya hayáis visto que las dos tienen los dedos muy, muy, muy retorcidos y es por eso, porque tenían las uñas tan retorcidas que, por ejemplo, Saku tenía una uña enrollada en los otros cuatro deditos. Así que vamos, eso por ahora, a Saku no le ha traído muchos problemas, pero a Ru sí, porque los espolones de las manitas se le clavan muy a menudo, entonces los tengo que tener súper cortos. Y de normal, pues le hago sangre por eso, porque hay que cortarlos tan cortitos que hay que rozar la vena, pero es que si no se le clavan en el propio pie. Y bueno, pues como podéis ver, ahora ellas ya están perfectas. Ahora están en un sitio bastante grande, salen varias veces al día durante bastantes horas. Les cepillo diario para que no tengan nudos, tienen su ración de verdura diaria, heno de buena calidad, no alfalfa. Y bueno, lo cierto es que ahora están bastante mejor de lo que estuvieron, porque además me las trajeron muy bajitas de peso. Ambas pesaban, creo que solo medio kilo o así. No, sí, medio kilo. Y teniendo en cuenta que cuando me las trajeron, Ru tenía un año y Saku tenía dos, estaban muy muy bajitas de peso. Luego, como sabéis, empezaron a coger peso con una brutalidad y ahora ya las estoy poniendo en un peso medianamente decente. Y bueno, pues esta ha sido la historia de las dos gordinas. Y ahora vamos a la de Nesca. Que la de Nesca, desgraciadamente, es un poquito peor. La historia de Nesca, de esta sí que tengo más fechas, empezó el 23 de enero del 2017. Ese día un chico se puso en contacto conmigo por un anuncio que tenía en Mil Anuncios de cuidar roedores cuando se van de vacaciones y demás para evitar el abandono de estos chiquitines en vacaciones. Y bueno, pues un chico se puso en contacto conmigo diciéndome que tenía una cobaya hembra que no le gustaba porque tenía los ojos rojos y que si no la encontraba a casa yo o me la quedaba o lo que fuera pues la iba a matar porque a él no le gustaba. Así que le dije que esperara unos días para ver si le podía encontrar una familia y tal. Y eso hicimos, estuvimos unos días sin hablar mientras yo buscaba casita para la chiqui. Y el viernes 27 me dijo que la pequeña le había mordido un mueble que no la quería, que si no me la llevaba ya ese mismo día la iba a matar porque lo único que estaba haciendo es gastarle gastarle la alfalfa, me acuerdo que me dijo y hacer que las otras cobayas macho en vez de montar a las otras hembras la montaran a ella porque debía de estar con su primer celo. Y bueno, por cierto, el señor este bueno, la persona esta si se le puede llamar así era un criador, ¿vale? y bueno al final le conseguí convencer de que esperara el día siguiente al sábado 28 porque yo tenía clase por la tarde y me dijo esto pues a las 12 de la tarde perdón, de la mañana y yo pues tenía que prepararme para ir a clase y no me daba tiempo. Al final le conseguí convencer y al final me, bueno, quedamos y tal a la mañana siguiente del sábado y cuando lo vi me dijo que si le había traído el dinero los 5 euros que no sé qué que no sé cuántas muy nervioso estaba el hombre que eso, me quería cobrar 5 euros por la chiquitina porque ya que le había roto el mueble y tal tenía derecho a a que le pagara los desperfectos que que le había ocasionado a eso yo le dije que no que me negaba poniéndome en plan como si le estuviera haciéndole un favor quitándole una cobaya que no quería y tal así que me la quedé la pesé estaba bastante bajita de peso tenía menos de un mes justo acababa de tener el primer celo y ya me dijo que la había montado así que estábamos así que yo pues estaba esperando que estuviera embarazada ya me lo imaginaba y al cabo de unas semanas vi que empezaba a engordar y que ya empezaba a coger peso vamos lo normal en una cobaya tan chiquitina y de repente empecé a ver que engordaba de tripa entonces dije vale pues sí está embarazada además de ver otros síntomas como que bebiera más agua de lo normal y tal así que bueno al final dio a luz el 25 de marzo a tres cobayas preciosas dos hembritas y un macho el macho lo di en adopción y desgraciadamente la persona a la que se lo di me bloqueó en todas las redes sociales y whatsapp y todo ese ruido es Saku que está jugando con esa cosa colgante y bueno pues me bloqueo en todas las redes sociales y no he sabido más del machito a la Saku bueno y de las dos hembritas pues sí que he sabido más porque se las quedó una amiga mía y bueno resulta que una de las hembritas falleció hace poco porque no sabemos por qué se empezó a quedar paralizada y al final decidieron sacrificarla porque la peque estaba sufriendo mucho y no sabían que le pasaba la llevaron al veterinario y todo pero no sabían que era y bueno los tres nacieron muy muy sanos pesaron cada uno 100 gramos el más chiquitín fue el macho que pesó 100 gramos y las otras dos pesaron 110 y bueno pues eso ha sido el vídeo de esta semana la semana que viene subiré el vídeo de comparativa de lechos y la siguiente subiré la comparativa de enos así que bueno espero que os haya gustado que os haya concienciado un poquito en el tema de la adopción porque casos como el de estos dos hay muchísimos perdón casos como el de las tres hay muchísimos por ejemplo la cobaya de mi pareja también es adoptada también es un caso un poco malo que ya os contaré si queréis por instagram o en otro vídeo como vosotros decidáis y bueno eso ha sido todo por hoy espero que os haya gustado si es así darle like suscribiros y activar la campanita para que para que youtube os avise cuando subo vídeo y nos vemos la próxima semana adiós